¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¿Michita? ¿Me vas a lanzar el rare hoy? ¿No vas para Juita? ¿Sí? ¿Sí me vas a lanzar el rare? ¿Ah, michita? Sí. ¿Sí crees que va a caer? ¿Para qué kill? ¿Para 350? ¿Para qué kill? Ah, no me quieres decir. Está bien. Buenas, novenas. Está activo. Para el directo más épico. Donde me va a volver a caer el Dragon Warhammer otra vez. Creo yo. Voy a ponerme en off. Ya voy, ya voy. Estoy configurando. Denme un chance. ¿Dónde yo voy, vale? Los míos. Sí, michita. Voy a poner el teléfono en silencio para que nadie fastidie. En directo. No veo el chat. Se me olvidó abrir el chat. Está ahorita en una coxita. En una challenge mode. Para que me carriara Douglas. Lo que hice fue morir, no jodas. Como ustedes no tienen idea. Llegué 10 minutos tarde. Llegué 10 minutos tarde. No. 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 Esto por aquí. Esto por allá. Voy a... Tomo un cafecito ya va. ¿Será que monto el café? No sé si me da chance. Agua. No, estamos listos. Estamos listos. Vamos a prepararnos de una vez. A que no nos salga un coño. Como cosa rara. Cuéntenme muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido hoy? ¿Cuántos raras sacaron hoy? Michita, acomódate. ¿Dónde te vas a poner? Voy con la michi y la suerte. Igual no me va a caer nada, pero... Por lo menos está haciendo algo aquí. Alguien por lo menos me quiere. Baja el brillo. Ok. Al menos no andas en agilidad. Pero es casi lo mismo. Casi la misma perdición. Coño, yo dejé comprando unas... Ah, sí se compraron. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hola, Grullo. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va todo? Yo estoy en la misma tasa de chamanes. Yo no estoy en tasa, yo estoy en normal. A ver si estoy yo igual, Darwin. Bueno, chamo, ¿qué nos queda? Seguir preparándonos para... Para Ray 3. Y quiero aprovechar porque eso me ayuda a subir... Del range, bueno. Tengo por debajo. Por aquí, ¿no? Para acá. Buenas, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien, mi pana? Vamos a darle unas dos horitas para el Dragon Warhammer. Tienes una guía de la nueva quest. No tengo guía, hice un directo el mismo día que salió. En mi canal está. El directo dura dos horas. Pero, o sea, si te pones a resumir la huevona que hablaba, esto y aquello. El video te durará como unos 40 minutos. O sea, lo puedes usar como una mini guía, pues. No está completa, pero lo puedes usar. Cinco restores. ¿Y esto qué hace acá, güey? ¿Será que no puse uno de las casas? No recuerdo. Me la habré traído sin darme cuenta. ¿Qué? Estoy aquí muy visto y me voy para chamanos para ver si tengo suerte. ¡Ahí, chamo! Si tienes mi suerte, pasará toda la noche. ¿Qué más? ¿Te pedo emergencia? No. Creo que no me falta más nada, ¿no? Bueno, más Prayer. Tiempo que no venía al gran Víctor. Estamos en eso, chamo. O sea, estamos en eso, Roberto. Ah, bien, gracias. Vamos a ver en cuánto quedamos el directo pasado. Ya poco a poco estoy reintegrándome a los directos. Yo estoy tratando de tener 553. Tratando de... ¿Hay alguien? Sí, 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 hay alguien. Tratando de poco a poco volver a hacer los directos. Más bien ya... Mañana bien hice un sorteo. Para poco a poco reactivar el canal. Un amigo hizo una donación de algunos códigos. Y como él es diseñador, le dije, bueno, vamos a hacerle promoción de tu trabajo. Y aprovechamos y hacemos un sorteo, pues. Vamos a sortear algunos códigos de membresía. Para aquellos que quieren volver a jugar. Y no tienen... Este member, pues. Ya a varios conocidos... Me he dado cuenta que están reintegrándose. Poco a poco me están viendo y eso. Y, hermano... Me alegra mucho saber que... Por una parte soy inspiración para algunos, pues. Que están regresando... Están regresando porque... Más que todo porque me han visto, pues. En el directo y todo eso. Vale, déjame bajar todo. Ok. Afuera hay un soldado en el suelo. Le das click. Ah, mira, ve. No sabía esa vaina aún. Bueno, gracias... Jorge, George. No sé cómo te dirán. Vamos a decirte George. Para los amigos. Vamos a decir modo gringo. El George. Porque pensé que no estabas de acción. O sea, de que te avisaran. Voy a aprovechar que tengo algunas luces... Del boss de Slayer. Lo maté como 10 veces y más nunca fui. Y ya sé lo que se me quedaron. Ya sé lo que se me quedaron. La... Los bonito pish. Se me quedaron, güey. Bienvenido. Mucho te extrañaba por acá. Gracias, mano. Yo como les digo, o sea... Por lo menos estoy tratando de hacer dos directos semanales. Porque, o sea... Para el tiempo que tengo... Me salen más factibles hacer directos. Este... Y me conviene más por el tiempo. Pero deponeme. Hacé un video... Sí, tengo planeado seguir haciendo videos de vez en cuando. Pero... Vamos a tratar de hacer por lo menos un directo. ¿Vale? Un video por semana. Estoy tratando de organizar mi tiempo. Para poder hacer eso. No. Y directo, sí. Dos por... Dos por... ¿Cómo se llama esto? Por semana. O por lo mínimo. Volverás a hacer top. Hice un directo de top hace poco. O sea... Estábamos... Planqueando, entre comillas. Nos estaba agarreando... La pavo. Habla, Monu. A ver, Gamonu. Y andas desaparecido, chamo. Ya como andan las grandes ligas. Estamos preparándonos también para ir a Nex con el Panamonu. Más bien, ni... Ni he desbloqueado Nex. No he hecho... Ni la llave, nada de esa vaina. No he hecho nada de eso. Sí, ya. Ya, aquí estoy. ¿Cómo está todo? Todo chévere hermano Hoy pasé desde las 5 jugando más o menos Hoy sí tuve más o menos el tiempo libre Y hablé con mis amigos Pasé challenge mode para que me carriaran Y en la última literal me fue muy malo O sea, súper mal Morí como tres veces No sé qué me pasa Voy poco a poco reintegrandome Pero verga Algo tiene que darme de conocimiento Para Nex ya tengo el car Ya tengo a Monu Monu es el papá de Nex literalmente Dígalo ahí monito Probate con el teléfono Monu A ver si te carga Con tu dato del teléfono loguea Y te cambia, te switcheas el internet con el wifi o con el cable LOL Rune 2H aquí Más o menos Así sé que a muchos les pasa A muchos, a muchos Por el nuevo tema de la fibra óptica Y eso Porque como son ICP privados No tienen buena distribución De los De los paquetes Vinculan los paquetes de todo el mundo Y entonces El Rune como está pensando De que Este Están tratando de conectarse De la misma IP Es complicado Que raro Monu Porque así hace Este Quien es Fito creo Que El tiene ese problema Aunque no puede No puede conectarse al juego Con su internet normal Con la fibra Pero Si Se pasa al teléfono Se conecta Y Conecta Después El internet De De su proveedor Ahí sí O sea El juego le queda Pero no puede copiar Tiene que quedarse En un mundo fijo Coño Estamos como que Para una hamburguesita Vale No sé Tengo hambre No pensé No pensé Eso antes De iniciar el directo Vale Pide un delivery Ahí Bueno Sorprendeme El millonario No joda Yo sé que tú eres millonario Pagando internet De 600 megas Mañana Ten pendiente Mañana voy a subir Un video Sobre el sorteo Vamos a sortear 10 de member Vamos a sortear Por lo menos O sea Creo que van a ser Entre 3 y 5 Ganadores Vamos a ver Que tal va Eso lo vamos a hacer Para reactivar Poco a poco El canal Voy a tratar También Ejemplo Si me sale Dragon Warhammer Hoy Puede ser Que sortee Hoy Uno No sé 30 a 10 members Puede ser Que lo sortee Hoy Eso a fin De ayudar A las personas Que se están Poco a poco Reintegrando El juego Porque hay Muchos 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 O sea De mis antiguos amigos Han regresado Como 5 De mi último directo Micha Estás pisando el cable No puedo levantar la cabeza Tengo la lata Acostando en los pies Y está pasando Por encima del cable Y si quito la lata De la suerte No pasa nada No caes nada Vamos a ver También Si llenamos La barrita Hoy Que puse De meta Unos 10 Suscriptores Hoy Apoyen Ahí Con las Multicuentas Quiero ver Si esa barrita Funciona También Porque lo extraño Es que Me he dado cuenta Que mis suscriptores Subieron En el último directo Pero No hizo El La animación Que coloque Es lo que me parece raro Buenas noches Luis Abreu Abrau Venga Luis Abreu Saludos Saludos y bendiciones Igual para ti Manos Comenzamos Este directo Con 556 Creo que fue No recuerdo Con 500 y algo 550 vamos a ponerlo Deberíamos de finalizar Por lo menos Con unos 800 Y cuéntame que tal les va hoy Que hicieron hoy Que rare sacaron hoy Pero no le voy a preguntar A dubla A dubla Porque dubla no Dubla es raro Cuando uno saca rare Organizo un poquito el inventario Aunque me siento cochino Voy al inventario así No sé No sé por qué tengo ese top De que No me gusta ver el inventario Súper feo así No sé Hola José Fuentes ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches A pan y agua Me tiene Gosworth ¿Por qué dices Esa vaina? Vale Eso se acumula Imagínate Y te cayó Un super rare El pregamino El pregamino de World Champion Erga Tenemos a Dios En el directo Dame una bendición ahí Dios Acuérdate de tus hijos Más fieles Yo Coño Yo no recuerdo Si recargué el arco Creo que sí Después que finalicé El directo El otro día Este Sí, sí Lo recargué Le metí Unas 20 cristales Y Literalmente Como nuevo Era presidente Bienvenido Meisa Gracias por suscribirte Esta noche De directo Ya sé que la barra Sí sirve Aquí no queremos Chavista El único Chavista Que acepto aquí Es mono Y de vaina Nada porque me cae bien Amén Papacito Dios Esperemos que Esa bendición Que me echaste hoy Sea productiva Porque a mí también Me tienen a fuerza De pan y agua Chavista Coño Micha Vas a tener que Levantarte un momentico Porque el cable Pasa por Ahí está Me estaba agarrando El cable Del De los audiculares Y no Ya me está dando Tortículos Ya Excelente Luis Eso es bueno Yo tengo Rato que no voy Para Winter Lo dejense y nueve Esto se llama Chamanes Niserman Chamans Esto es En Chaising Yo lo único Que eso hice Para ver Subí Magia 85 Subí Magia Y Dos Dos Challenge Mode Nada más Tú tranquilo Que Chávez está conmigo A la mierda Yo pensé Que Chávez estaba Gobernando En el infierno Si se llena la barra Hoy Te aseguro Que sale Dragon Warhammer Estoy casi seguro No sé ¿Tú qué opinas Diosito? Si se llena la barra Sale Dragon Warhammer Hoy Y se acaba El Rock 2 Dragon Warhammer O que si no Pregúntale a los maracuchos Que los tiene Con bajones Cada rato Eso es uno De los que le va a peor Yo espero Que Ese sorteo Que se vaya a hacer De pana Le den apoyo Lo compartan Bastante Porque de ahí Se va A ¿Cómo se llama esto? Se supone Que es para reactivar El canal La gente vea Que poco a poco Estamos Mejor dicho Si yo veo Que el sorteo Es apoyado Hago más seguido Mucho más seguido Hasta sorteo Cosas aquí En directo La fe mueve montaña Que apoyo Ya va Ya va Que no puedo leer Porque si leo Muero Leo el de Diosito Porque Diosito Es Diosito Ustedes saben No lo podemos ignorar Este Yo la verdad No he hecho Ningún voz No sé Ni por cuál Empezar Te recomiendo Por los voces Fáciles Existen Voces De principiantes Como El Gigamall Este Que otro Voz principiante Puede ser Bueno Salcano Pero necesitas La quest Otro Voz principiante Chamanes Se puede Considerar Un Semi Voz Por la Entre comillas Dificultad Que tiene Porque Hay que estar En constante Movimiento Y eso Y es un Buen Voz Que da Profit Y tienes El chance Del rare Los de Wilderness Pero El problema Es ya que Los pecavamos O sea Si eres una persona Que no tienes Habilidad No sabes Cómo determina Cuando O cómo escapate De un peca Vas a estar En el piso Cada rato Gracias El show Pero No da Muy buen Profit Ese O sea Es más Maja pérdida Si te salen Los rare Chévere Pero Para que te salga Un rare Exacto Los voces Del will Son fácil Pero El problema Son cuando Los peca Pues Y normalmente En el tiempo De horario Del latino Hay más peca En la noche Cuando llegan Más que todos Los gringos Muy pocos Pecavon Eso Tenerlo Garantizado Right Ah no Pues Lo voy a mandar Sin experiencia Lo voy a mandar Harkor En top Dale Wintertop También es un buen Boss Para principiantes Muy bien ahí Porque de verdad Es un boss Y también Bueno De que Profit Profit Ah No tanto Temporos Temporos Yo lo he visitado Más o menos Todo Mi experiencia En fishing Es en ese Tempor Si Llevatolo A challenge No Tranquilo Me lo llevo Porque a la hora La verdad Los bosses Del wheel Si son fáciles Si son fáciles O sea Todos tienen Zafes Pero el problema Es Los pecavon Los que casi Nos joden Exacto En las noches El wheel Es Literalmente Como si tú andaras Por una parte De De la ciudad Normal De Que no fuera Pecado Tú puedes andar Tranquilo Claro Siempre sale uno Que otro Es fastidioso Pero No tanto Como En la hora Del día O en la hora Del día Literalmente No puedes pasar Por ningún lado Bueno También George Muy buena Opción Barro Barro Brothers Muy buen Boss Ese si te da Este Buen profit Y más Si tienes La diaria Acuérdense que los que quieran entrar a mi Discord Yo dejo siempre el link Bueno Esta vez no lo coloque en la descripción Pero si hay algún mod Que yo pueda colocarlo Porfa O También lo dejo En mi En mi historia De En la pestaña de comunidad Ahí dejo mi Link de Discord Ya lo actualice Porque estaba Estaba vencido Tienes clan Si mi clan es Ya te digo Alcarita Azul Es clan O SRS O sea No lo administro yo tanto Gracias César Justamente estaba hablando Lo del sorteo de mañana César Es la persona Que hace diseños Y Nos va a proporcionar Para el sorteo Algunos códigos Siliana También es fácil Pero tienes que aprenderlo Ese es el detalle Los hermanos Barros Son una ruina Depende Para comenzar Son muy buenos voces O sea No te dan el mayor profit Del juego Pero Te da Como quien dice Base para armarte Para tener nociones Para otros voces Acariciando el Michi Y la suerte Para ver si sale algo Esta gata Lo que le gusta Es puro dormir Chavo Dormí y come Dormí y come Y jugá Juega un copito Y después Dormí Se aburre Come Ojalá Ojalá Si fuera la vida Atractiva Vale Temprano Le estaba diciendo Mis amigos Me compré Una sillita De oficina Normal De esa Sencilla Con espaldar Chavo Yo creo que no me hubiera Comprado nada Estaba mejor En la silla De plástico Ya no siento Las nalgas Llevo dos días Siento con la silla Y no siento Las nalgas Súper incómoda Esta sillón Que vive el Slayer Este es de los míos Ese es otro boss Bueno no es boss Voces Que puedes hacer Lo del Slayer El Winter O sea Creo que va Por tus niveles De la efectividad De los drops Por tus niveles Como tal De base Pues Si tienes buen nivel De base Creo que eso Lo colocaron Hace hace tiempo Tienes más chance De que te salga Buen drop Pero si tienes Bases baja O sea Eres una cuenta baja No tienes chance De que te salgan Buenos drops Salen cosas sencillas Creo que está así No sé si lo volvieron A cambiar Pero es afekar El Winter Absorbe mucho tiempo Pero es afekar No sé si lo volvieron Mano, piedra es poco, yo siento que estoy sentado en el piso Ok, la primera hora es chévere, si estaba su esponjita Pero después, mano, como que me hubiera sentado en el suelo literalmente Estoy pensando si colocarle una almohadita o algo Porque de pana me tiene sin nachas ya No, cuando salió lo que dropea en el casco de Mel, el Yard ese Chamo, yo le hice dos días seguidos y tú crees que me tiró a pinche mandíbula Vino Piero conmigo, estábamos así en el mismo word y todo Estábamos hablando en Discord y me dice Ay, me dropeó el Yard y yo Chévere Sin tarea de Slayer Y al ratico me vuelve a escribir Me cayó otro y yo ¿Qué? ¿En serio? No jodas Yo digo que tienen una suerte, van para los drops Solo te falta el pet Bueno, si te sale el pet Excelente, mano, porque Es un pet muy bonito El de Winterthur Bueno, el de Fear and Making como tal Pero normalmente sales en Winterthur Yo con la blopo hay aquí y no me curo No, yo tengo un pana Cuando estaba Cox nuevo Este, ya él no juega ya Él fue la primera persona latina que yo supe que sacó la Infernal Que la sacó Este Y Él con su Tinder 3 Se fue para Cox Le salió Thibaut a él En la siguiente Rai Le salió Thibaut a su amigo Y en la siguiente 2 Rai Le volvió a salir Thibaut a él Imagínate el queso que viene a tener Echamos Para que te salgan dos Thibaut No back to back Pero casi Coño, por lo menos llevas dos Tom on fire Son una M cada uno Yo mañana tengo que sacar la Bueno Tengo planeado hacer eso Terminé de sacar todas las Diaries en Hard Me falta La de Lumbry Pero me falta hacer lo de Magueta Arena Bah Esa vaina fastidia Yo Ya no quiero ser tu mejor guerrero Tanto coñazo más agarrado Winter Tooth Es bueno hacerlo con nivel bajo De De Combat Tene Este 10 HP Mano Tu haces Winter Tooth Super afectada Coño Y se saltaba por aquí Y se quedó calladito Vale Ya no quiere escribir ya Oiga Pero es que a la gata le gusta Está encima del cable Déjame el cable Chamo Se paró Y se volvió a acostar Encima del cable Bueno Y en el directo pasado No conté las Cannonball Gaste 2.000 Cannonball Manda Questing 77 Slayer es un buen profit 77 no Este Ya Al 65 Haces KB Horror Tienes chance que te caiga La Black Max Que es una M cada una Y Sale rápido Es un ítem que sale muy rápido O sea En una TAS Fijo te tiene que salir una A mi normalmente En una TAS Me sale 2 En una TAS De KB Horror Al 70 Creo que Que son los curas También es un muy buen profit Y ahorita más que están Los Coconuts Carísimos Están los Coconuts A A 3K A 2K Una minación Después de lo De los curas Tienes las gárgolas Las gárgolas Super FK Para subir Melee Y te da muy buen profit Bueno aquí tengo que reiniciar Ya 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 Quiero ver cuándo está dando Por hora de experiencia Aún Ya 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 O soy yo Teniendo ilusiones Del hambre que tengo No Como es esto No 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 tengo tarea de Slayer Porque si no me traiera el casco de Slayer A mi en la cave Nunca me ha salido un Drone Warhammeron En ninguna TAS Con ninguna cuenta Tengo ahorita TAS de Elves Si no me equivoco No Si de Elves Si de Elves Se me da la comidita Mañana me despierto tempranito a ver si saco del ejercicio del Bonito Peach Yo no sé por qué Jared se molesta tanto en poner esa vaina O sea, eso es una vaina que tú usas una vez en tu vida O nada más para diario Porque del resto nunca lo usa ¿Cuándo tú has visto a una persona que diga Ya va, espérame ahí, mano Que se me olvidó el hechizo del Bonito Peach En las muy viejas escuelas, sí Cuando no existían las tabletas Las existen, creo Pero vienen aquí a fastidiar a uno Pero la tableta No El hechizo como tal Buenas noches, Darok Venezuela Bienvenido, ¿cómo estás? Cuatro Bonito y Riffa Ya vas a ver Ya va que... Están spammeando mucho No puedo leer Junior Rojas, bendiciones, ¿qué tal? Buenas noches Todo excelente, mano, ¿y tú? Aquí estamos en un momentico de relax Saliendo del trabajo Ruyo, ¿tú has venido ya? ¿Cuándo comenzó el directo te salude? Buscándote otro saludo No, mano Uno por persona Mira que tan escaso Hay que hacer la cola para el saludo A mí nunca me cayó el Dragon Warhammer Y me la pasaba La mayoría de las veces ahí Es cuestión de suerte A mí se me salió en un directo Pero... Mierda, ¿hace cuántos años? ¿Tres, cuatro años? Jeje Hace días regresé al Runescape con cuenta nueva Muchos están así Varios amigos regresaron con sus viejas cuentas Y otros regresaron con cuenta nueva El sorteo es mañana Sortear Voy a publicar un video Para hacer un sorteo O sea, el que viene por sorteo hoy aquí No hay sorteo Avisa Aquí venimos a compartir 50k de experiencia Sí, exactamente Tienes que esperar una vez cada cierto Millennium Para que te saluden Me salí de una Cuando la gente le hablan claro Yo te quiero como un amigo Invítame a comer Pero yo no quiero nada Te quiero como un amigo Estamos recién iniciando ahorita Rommel Llevamos apenas 45 minutos Bueno, según esto 38 Porque exactamente Jopié Para que se me reiniciara El contador Y también porque Me necesitaba conseguir otro mundo Tengo que conseguir otra música Porque Esa música que ya está Ya es el tercer directo Que la coloco Porque no tengo tiempo De buscar otra Jopé O sea que Youtube tiene su peo Con el copyright Si yo coloco cualquier vaina Me tiran el directo enseguida Jopé Sería cuestión de De ponerme a buscar Canciones Jopé Pero Bueno No creo que esté mal La música O sea Se va a hacer Porfa Puedes ver comentarios Si está mal Porque No puedo Mover el mouse Para allá Una vez vi Al Llamol Lo metían un putazo O sea Le metían un putazo Lo mataban Eso es Con Con La Darok Y Uno en HP Entonces Que dicen Estaba muy alto El volumen De las canciones Que raro Aunque a esta hora Haya perdido El paquete En el directo Lo que pasa Es que yo no escucho Las canciones Ese es el detalle Yo tengo las canciones En el programa En el directo O sea Ustedes son los que las escuchan Antes Si me las calaba Pero ya aprendí a A ponerlo solamente Para el directo Un Un leaking par No joda No ha sonado Ni el primer minuto Cuando ya mi directo Está caído Ya Cada vez Youtube Está más Más pajugo Con esa vaina De 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 las canciones Salió Pero no fue De dragón Ya Bueno Esa vaina Porque vamos a tener Un lío Si sale Un curve bone Te voy a meter La vaina Del año Ya vas a ver No te va a desbloquear Ni Diosito Porque está aquí Saludos Argenis Todo excelente Todo excelente Y tú O sea Yo antes de hacer Los directos O sea Cuando estaba Como quien dice Pensando en regresar Yo me lo pasaba Todo mi tiempo libre Viendo series Netflix Ya se me acabaron Las series Así que Tengo el tiempo Para directo Y ahora que lo pienso Deje la moto afuera Chamo De esta Voy a Voy a meter la moto Hola Franger Todo excelente Y tú Extrañándote Como siempre Buenas noches Nilsson Bienvenido ¿Qué tal? No La peor vaina Es que tú metes La La cover Y el que hizo La cover Te mete copia A ti A ver Si aquí hay alguna persona Que hace Este Canciones O vainas así Envíenme su material Por favor Se los agradecería Todo excelente Nilsson No De pana Ni Venezuela Y yo hago esta kill Y Me dan un chance Que Que me Deja la moto ¿Qué arma de rank Recomiendas para el JAR? Mano Blowpipe con Dragondar O Crossbow El cristal El cristal wow No Porque el cristal wow No tiene mucha curasi El cristal wow Se usa para enemigos Que tienen poca defensa Pero También puede ser cristal wow Pero Vas a tardar bastante En matarlo Lo dirás en juego Pero En estos días Se ha vuelto fuerte Los robos por acá cerca Y la peor vaina Que dicen que Que son ¿Quién? Los Benekos Las marcas alrededor del cañón Es para indicarte Donde dispara el cañón Si están por esta zona Ahí Por esta zona En la cruz No 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 ataca pues O sea En el peces tiene que estar fuera de esa cruz Más que todo Para cuando Tú coloques el cañón En un punto Donde Sea multi Y Sabes más o menos Donde spawmea El El enemigo Sepas en qué punto Colócalo Pues Ese es un plugin Que se activó Y ahí Ahí lo dejé Pero Lo puedes activar Si molesta Vamos a Hacer el bank Dota Menos Franger Suscríbete Con tu Con tu cuenta principal Vale No seas así ¿Por qué te ocultas? Michi 20 Ah no 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 Ya primero tengo que guardar la moto Y Y Y seguimos acá Chamán Da 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 Una experiencia en arquería O sea 55 Cada experiencia en la hora Pocos voces dan eso Bueno A menos que te voy a hacer chinchón Para con 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 los esqueletos Donde dejé la Esto no va aquí Donde hay las canubas Donde Donde hay las canubas Donde 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 Están que me comen Las 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 canon Y no las veo Ya Deme un chance Me guarda la moto Donde Donde Det Donde Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dota, pues, bueno, está bien, porque sale mejor que entren al clan y por ahí le explicas, pues. Aquí está el soldado caído. Ah, aquí está Wes. Chévere. No me sabía de serlo. Gracias al que me lo dijo. De verdad. Yo debiera ponerme una musiquita de fondo para mí, nada más. No me sabía. me sale primero a mí que a ti con mi suerte te lo creo ah tengo que esperar que termine con las balas antiguas son me 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 Ese mundo es premium, como así O sea que si es member, si si es member Ah, están hablando del clan Ya, dote que te explique Ahí, franger Se toma la molestia de explicarte todas esas vainas Esta vaina si le doy Archemy 60 coin LOL Esto que libera espacio No te creas, hay veces que Que hay item que te cuentan como que valen mucho Pero en realidad no Chequea bien Y hablando de Dios, ya se fue Vamos a hablar yo de dosito, vale Solamente vino a bendecino No te creas, un armadil crossbow ahorita está... Takarito Desde que nerfearon la blockbite ¿Cuánto está ahorita? El armadil 30 El armadil 90M Dirás el... El Dragon Hunter Crossbow Y que yo recuerde nunca llegó a costar 20M Bueno, creo que si yo costaba 17M Algo así Pero en... En su base antigua Cuando era 15% O 10% de daño de dragón No recuerdo Creo que era 15% El arma del... Salió un ex... El arma del crossbow 96M ¿En serio? O la armadura de armadil Porque arriba me está diciendo Arma del cross Me entero de esa vaina Pásalo ahí en el Discord Porque no estaba en esa época ¿Qué cosas, güey? Tengo que programarte el... Este... Yo... Ah, me enredé Yo tenía un botante Que... Que autoescribía las cosas Y te las enviaba cada cierto tiempo Pues voy a tener que programar otra vez Que programe lo del clan Pendiente mañana En la pestaña de comunidad Voy a publicar la hora que... O bueno, cuando publique el video De... El sorteo Ya mañana inicia No sé si hacerlo para 7 días O para 15 días Te van a conversar con la persona Que está dando los códigos Esto va más que todo Para las personas Que están otra vez Iniciando el juego Y no tienen punabón Así que Si quieren participar No lo necesitan Normal Pero sería bueno que se extengan Pues Iniciarles la oportunidad A otra persona ¿Esto qué es? Caramba De poco a poco Se llena el buche Estoy rodeado Yo no lo siguiente ¿Cómo es tu Discord? Mi Discord yo siempre lo dejo En la pestaña de comunidad Bueno, ahí está la invitación Ya te la enviaron Y este es mi nuevo bot Ya lo necesito programar Otro ya Pero yo lo que comí Me lo vienen a quitar Este pajugo El clan es este Ahí ustedes entran Y aplican Y pueden Y ahí Dota les explica Cómo entrar Al clan Nuevo Yo tampoco sé O sea Me pasaron un video Explicándome Y eso Pero Lo que entendí Fue poco Para ser sincero Si, es un nuevo sistema Ahorita está 36M Pero llegó a costar Casi 100M El arma del crossover Eso es lo que me parece raro Es como hasta cuando ¿Cuál es tu En el barrio Entonces Ya Tod jumped No, claro, obviamente Cuando salió Nex me imagino que todo explotó Sobre todo la armadura de Arquería Bueno, creo que todavía sigue alto el precio de la armadura de Arquería De la armadura No sé en cuánto anda ahorita, pero sí me imagino que todavía sigue alto Nex es un nuevo boss, yo todavía no lo he hecho Estoy esperando para hacerlo más adelante Posiblemente lo haga en directo con ustedes acá Porque de pana que no conozco ese boss Y sé que me va a costar aprender la mecánica Me dice que es fácil, pero Lo fácil para mí se me complica aún Dale, yo la veo en un rato Victor, mira el Discord Dame un chance, ya lo veo Este, LOL 93.3M Bueno, 93.4 Qué asquerosidad aún Y en ese tiempo yo no estaba Yo también tenía el arma del croco en el banco Qué desgraciable Loto, ¿estás ocupado? Si quieres entramos al Discord Y hablamos un rato Está bien el chamoné Medio gradilloso Qué fe, copo Dale, suerte Dota No, 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 no te, no te creas Que cuando salga Raid 3 El T-Bow va a pasar de 1.1M Yo lo, cuando me fui Estaba en 600 y pico M El T-Bow De ahí subió reciente Este Me imagino que por Next Y No te asombro si llega a 1.5M O a 2B Si es un ítem muy útil allá Ah, bueno Pues te lo dicen los canguros El T-Bow Yo pensé que llegó a su fin O cuando yo me fui Yo pensé que había llegado a su fin Porque llegó a costar 600M Un T-Bow Si, van a venir Nuevas armas Obviamente Cuando salga Raid 3 Voy a pedir la semana libre Que se le cayó el internet a alguien No sé Arreglele usted Pido vacaciones Me siento mal Tengo COVID 7 Jorge A mi lo que me intriga es lo del escudo El escudo El escudo de Raid 3 Esa es la intriga más que todo A mi no A todo el mundo Porque el arcane también subió de precio Con lo de Raid Lo de Raid 3 Horrible Y creo que también el Elysian Y creo que también el Elysian Bueno y la barrita que puse hoy en la noche Para el directo de hoy Como que Van a dejar que ella no me quiera La gente normalmente tiene como 3-4 correos Les cuesta abrir otro correo que tengan ahí Ahí vinculado Y suscribirse Solamente para que ella me llegue a querer Nada más Pero como que no quieren que ella me quiera Pero como que no quieren que ella me quiera No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo lo pongo asi... bueno, no sale, ¿en que wooer estoy? chévere Ya mañana, mañana recargaré el arco aún O sea, son tres corruptos nada más que tengo que hacer para recargar el arco, pero igual Quiero costarme muy tarde tampoco Le hace falta un pelín de todo, sinceramente yo se me da cuenta que está muy baja Y como tampoco tengo mucho tiempo para jugarla Pero bueno, poco a poco va subiendo, ya por lo menos hace todo lo que yo necesito, Challenge Mode Lo único que no hace top hardcore, porque me falta gear Lol Alguien murió acá, ¿no? ¿Quién habrá muerto? Quiero colocarle 85 ataque y 85 defensa para irme por 99 meleón, pero... No sé si subí ahorita más la arquería por lo menos a 90 O sea, estoy viendo, estoy viendo Viendo cómo va transcurriendo las cosas Porque quiero llegar por lo menos con todo 90 Todas las estadísticas 90 de combate para RAI 3 Aunque, o sea, por lo que tiene pinta, no va a ser tan difícil Porque parece, lo que se ha dicho, que va a ser como RAI 1 O sea, se van a escuptear salas, cosas así, pero... Y si es así, a mucha gente no le va a gustar Porque hay mucha gente Que le gusta top ¿Qué es de la vida de Revenant? ¿Eso murió? No, wey Revenant está ahorita en el Money Manking más... Más OP que Ion Pero... Este... Los PK tampoco están OP ahí Ahorita Revenant está dando como 40 M's al día Una acusación Si tienes Crowboy, tienes 99 arquería Exacto, muchos pecan Si, porque... El boss nuevo de Revenant No sé cómo funciona, pero... Tiene buen rate, o sea... Creo que te dropea fijo siempre un emblema Así sea el de un M, creo No sé cómo exactamente esa cosa Pero creo que así va el tema Yo que ahora te cobro aquí en el clan que... Que sale... A tal persona le dropea un emblema A tal persona le dropea un emblema No, está demasiado roto Demasiado roto O sea, lo nerfean Nadie va... Lo vuelven a potenciar Ahora está demasiado roto Y me imagino que así lo van a dejar Ya no lo van a querer nerfear Yo digo que está demasiado, demasiado roto Con que dé la mitad Todavía es mucho Pero... Daría mejor Si, siempre te voy a dropear un emblema Así sea el de un M, nada más No, de que lo puede nerfear Lo puede nerfear Tranquilo Pero... No tiene muchas intenciones de hacerlo El problema de Revenant Es que tiene una ventaja Y una desventaja Si... LOL Si... Tú te arriesgas Ahí a Will Te pueden matar O sea, es una zona peca Pero si eres una persona Que sabe Cómo figurar en el Will Se supone que puedes llevar bien El tema del Revenant O sea, yo lo veo como Con su pro y su contra No cualquiera puede ir para Revenant Pero también lo veo muy sencillo O sea, yo diría que Revenant debería darse un poquito más de daño No que el trip te dure No joda Eterno Con que le puedas hacer No sé Unos 15 kills diario Este... Por trip Cambiaría mucho la cosa Si, literalmente O sea... Mínimo descuido Te jopean al lado Y... Teleblock Y ya fuiste ¡Suscríbete al canal! También con doble clau ya Yo digo que Revenant le podría cambiar ciertas cosas Pero más que todo para que no sea tan roto Porque el trip en Revenant dura demasiado Vamos a decirte que está bien aparte de que dé bastante plata Pero que los enemigos tengan un poco más de vida Más de daño No sé agregar ciertas cosas Porque te tiran algún spell Que te tiran, no sé Barrage Hablame Josh, ¿todo bien? No, Revenant por los cachos Revenant se los lleva por Sí, también Pero habían clanes que se dedicaban solamente a la antiprotección O sea, a joder a esas personas que pagaban por eso Había como quien dice Una forma de contraproducir a la parte de la protección Sí, más o menos está dando Revenant por hora O hasta más Pero tienes chances de que te salgan ciertos rares que son súper caros O sea, yo votaría porque Revenant lo cambiara en ciertas cosas No estoy ni en contra ni en pro Pero sí me gustaría que le cambiaran ciertas cosas Porque Revenant diario La cantidad de plata que se maneja ahí no es normal Re 的 Yo le voy Tu made this mess And left me with the pieces Now, I'm gonna burn all the bridges Between my eyes ¡Gracias! 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 Esa parte está bien de Revenant o sea que que tengas más chance que te caiga este... Profit con Skull pero, vienes una persona te esmitea quédate viviendo para los lados esa parte si me gusta tiene su riesgo ¡Gracias! 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 Mañana, Jesús mañana se va a hacer un sorteo está pendiente del canal en mi pestaña de comunidad voy a publicar el video para que puedan saber no me gusta el sitio es que el 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 Y ya está. Estoy tan cansado de todos estos días, que ya ahorita tengo sueño ya, ya estoy viejo ya. Temprano estaba viendo una imagen de, yo cuando era joven, duraba hasta las 4 de la mañana activo jugando, ahorita son las 10 y ya estoy roncando ya. Ya la juventud se está acabando chamo ya. No. 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 horario de salida, hay momentos que yo estoy temprano en casa, hay momentos que llego tarde más bien estaba pensando en hacer directo hoy, pensaba cancelarlo, pero ya como había dicho que iba a ser directo me daba cosas cancelarlo, trato de ser puntual con mis cosas tranquilo que nunca uno se le olvida los ítems caros que uno le sacaba yo antes de Benimi me acuerdo que saqué T-WOW este trío con Russo, no recuerdo quién era el otro te voy a quedar con Josh, si no me recuerdo Chamo, tú no te puedes imaginar copito, deja la gata Michita, vente ponte aquí mi lorita cuidado, me tiras un peo gatica ajá, que cuidadito acuéntate pero no me veas con esa cara, chama no seas agresivo acuéntate que tú eres la gata de la suerte pero deja el bendito cable Ya el cable esta dañado y vienes tu a querer subirte en el pinche cable Tranquilita pues, aqui Quedate ahi tranquilita Que clan? Este es mi clan ahorita No te crea Un L yo tambien lo celebro No, si no vienes que me curo casi toda la vida en la bloca No, ya Monu se fue Paso por aqui hace rato Cuando inicie el directo Y otra cosa que tampoco me quiere salir es el blood chart ese Esta 9M es loco Llevo como 1000 kills en los vampiros esos Pero ney voy, ney ney SACALAWON SACALAWON Lo necesitas casi obligado Lo necesitas casi obligado Porque la... Necesitas lavandos y... Y la ARLIKES Si o si Si no tienes la ARLIKES Por lo menos la versión oscura Pero no es dificil sacalaWON Pero no es dificil sacalaWON La ARLIKES La ARLIKES La sacas literalmente a FK Me sube la vida y me... Y me la viene a... A bajar Nada vamos Osea es arma irreemplazable Dragon Warhammer VGS y ARLIKES Necesitas Dale cuídate Tienes que matar enemigos en... En la Dugion de Couren Y ahí te cae Tu haces Slayer en Couren Y te salen los... Los charts Yo estoy viendo que me van a matar Me voy a descuidar leyendo el chat Y me va a caer un chamán encima Tengo ese gran... Tengo ese gran... Presentimiento No se por qué Lo que pasa... Dicen que... A mi me gusta disfrutar el contenido del juego Osea... Centrarme a una cosa... A farmia... Para comprarme un ítem... Prefiero... Centrarme en sacar el ítem... Lo veo más entretenido... Una cosa... La ciencia... La ciencia... A mi me gusta... Como te vean... Peor, pues. Nada wey, no tengo mucho tiempo para jugar con Iron. Juego cuando mucho 3 horas al día, y hay momentos que juego hasta 1 hora al día. Pero para que esté claro, si hubiera disfrutado jugar con Iron, me subo la vida y viene la baja, acérquese al punto de la confianza. Aquí te esperamos, a Suaje. No. 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 No... 37 400 kills mañana toque despertame temprano salvo es poco no me cae nada en ningún lado en ningún lado en el slider nada 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 3 3 4 5 6 7 7 8 10 11 13 15 15 15 15 16 22 24 Fíjate mi clan, ahora está. Estoy en sala ahorita, aunque tengo que pagar a los buses para que me den algo. Lo último que me salió fue el escudo este, la puerta. La puerta del Wintertude, él salió en Rai, creo que fue en directo, sí, fue en directo. En Nochecitas de Cox, él fue mi último rave, imagínate. Ah, bueno. Uno puede conversar tranquilo, vale. Llevo también, es otra verga, o sea, imagínate el nivel de salado que estoy. Llevo como 30 Rai, más o menos, entre Chalent Moon y las normales. ¿Y tú crees que me salió el teléfono? ¿Tú crees que me ha salido el bendito teléfono? Tengo creo que 22 de la King normales y 5 en Chalent Moon. Nada. Bueno, por lo menos me subió algo. El Bulwer, sí. Me pegó el escudo por la cara. 9M que usé para subir el Lore a 78. 8M que usaba la atención de la cara. Vale, vamos. Palabra. Palabra. Vale, vamos. Palabra. 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 Del 아무� a las malas. no me pueden ver tranquilo un ratico porque no joda estoy apeligrando en este trip 4 horas más en chamanes, otro nivel estoy tan salado al punto de que te aseguro que me va a caer primero un warhammer en los chamanes de rai, a ese nivel de sal estoy ya te dieron permiso dota 5 minutos más si esta cuenta tiene ya 20 kills de corruptor más o menos con eso recargo el arquetón nada wey lo tengo abierto pero lo tengo ahí, ya en un ratico me voy, termino este trip y me voy, mañana tengo que despertarme en burl de temprano yo sé que no puede salir, es una forma de decir que tu tan salado que capaz primero me sale un raro ya y el dragon warhammer de allá es el curver bomb, si no sabía porque allá se te puede salir el curver bomb y y y y y y y y y No, si, y que pe. Me sale un culo el montevaneo. No, si, y que pe. Vale, al mismo tiempo. Aquí me da más de 50. No, si, y que pe. 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 No, ahí obviamente sube sabroso. Con el traugo y literalmente nunca fallando un hit. Sí, Kevin, todavía. Vamos a probar la teoría. Queda un trago de restores. Y, pues, vamos a probar. Y, pues, vamos a probar. ¡Gracias! ¡Ay, loco! Yo estoy gastando muchas más cargas que el último directo. En el último directo gaste mil y algo de golpes nada más. Comencé con dos mil y ya voy por quinientos. Ahí va. Que yo sabía, viste. Con la vida full tiro el especial y ahí sí pega un buen hit. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ya me estoy quedando dormido! ¿Ven la Michi? La Michi está más que dormida aquí Sube la Nuna ¡Gracias! ¡Más allá! ¡No! 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 Estas últimas dos kilis ya. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Ah, jaja. Otras pum, 15 muertos. A ver, Gabi, hasta donde se vino el pajú. Bueno, finalizamos el directo con, ya te digo, 800, 850 más o menos. Es lo que llevo de kill. Comence con 200 y algo, en el tracker me sale con 667. Por aquí yo vine en casita, en esta casita no recuerdo que habrá sido. Dexterium, ¿para quién? Para Blessing. Bueno, muchachos. La teoría dice que en las 1000 kills cae. Así dice la teoría. ¿Será verdad? Será mentira. ¿Ustedes qué creen? Ah, sí. Ve, aquí estaba una casita que me faltaba. Ve, aquí estaba una casita que me faltaba. Ya mañana en la mañana me levanto a recargar el arco. Me quedan 400 cargas. ¡Tres! Tres, como que tres corruptos y ya. Se recarga. Bueno, cuídense. Mañana nos vemos en el sorteo. Están pendientes al canal. Y recuerden compartir el video. Que tengan buenas noches todos. Y gracias por participar hoy aquí. Yo ahorita me voy a sentar a ver un ratico una película y... Bueno, entre comillas. 10 minutos y me quedo dormido. 10 minutos y me quedo dormido. Cuídense pues.